Excelente en todos sus aspectos. La recepcionista, portuguesa ella, en todo momento se esforzó por hablar nuestro idioma, y así facilitarnos la estadía en general, amable y predispuesta. El desayuno, tal vez algo oneroso, pero completo, variado y exquisito. Como todo es pequeño, el comedor tiene para la barra del desayuno un espacio donde difícilmente cabe más de una persona, y estas a su vez impiden que los de la primera mesa se estorben, y así de mesa a mesa. También una crítica a los huevos revueltos, apelmazados, fríos, maduros e insipidios. Está muy bonito, el cuarto es de buen tamaño y el baño muy bien, para mí es muy importante. Al estar bien ubicado nos movíamos fácilmente. Las personas son muy amables y yo volvería sin dudarlo a hospedarme ahí. Tuvimos pésimas noches porque no tuvimos aire acondicionado a pesar de ofrecer un ambiente climatizado. No puede ser que en cuatro días no lo habilitaran. Mi hija y mi nieta que regresan hoy a Costa Rica se enfermaron. Yo me quedé una noche solo, y la habitación fue excepcional. Observando que el personal es amable y la ubicación no es mala, el hotel no me gustó para nada. Parece más un tres estrellas. Personal muy amable. Eso sí. Me he quedado muchas veces en hoteles de categoría similar con muchas mejores prestaciones. Wifi para trabajar pésimo. En el baño lo mínimo mínimo indispensable. Ni acondicionador para el cabello. Nunca repusieron las aguas del minibar. El desayuno es caro y no tiene ni siquiera fruta picada. El desayuno es caro y no tiene ni siquiera. El desayuno es caro y no tiene ni siquiera.